Puebla, Pue, guión al concluir las administraciones de cuatro años y ocho meses los municipios del centro de Puebla quedan inmersos en violencia e inseguridad provocada principalmente por la operación de bandas delictivas dedicadas al robo de hidrocarburo, que ubican al Estado como en primer lugar en robo de combustible a ductos de Pemex, con un promedio de 6.5 tomas clandestinas diarias en el presente año. Hoy hay cambio de poderes en 212 de los 217 ayuntamientos poblanos, ya que en cinco hay problemas postelectorales, unos se van y dejan cuentas pendientes con la justicia principalmente por su vínculo con el combustible ilegal, mientras que otros dejan sus demarcaciones en conflicto. De acuerdo con el reporte de Petróleos Mexicanos, Pemex, publicado en el Sol de Puebla, el primer semestre del 2018 cerró con 1.175 puntos de ordeña, lo que representó un récord para un periodo similar en años previos cuando se detectaron 732 en 2016 y 669 en 2017. El segundo lugar lo ocupaba Hidalgo, con 909, y el tercero Guanajuato con 865. La situación derivó en que el gobierno del estado tomara por decreto el control de la seguridad en los municipios de San Martín Texmelucan, Ciudad Cerdán y Tehuacán, mientras que asumió la responsabilidad de Namosoc y Santiago Meauatlán como colaboración con los ayuntamientos. Después de la militarización del llamado Triángulo Rojo, conformado por Tepeaca, Acatzingo, Acajete, Huizcolotla, Tecamachalco, Quecholac y Palmar de Bravo, la ordeña se fortaleció en la zona del corredor Huejotzingo Texmelucan, afectando también a municipios como San Salvador el Verde, San Pedro Tlaltenango y Santa Rita Tlahuapan. La actividad de grupos delictivos se ha extendido a Zacatlán y Chignahuapan. Transición no lograron concluir su administración 15 de los 217 presidentes municipales que rindieron con protesta en 2014. Seis de ellos fueron asesinados, dos detenidos y siete terminaron pidiendo licencia. Al cierre de las administraciones, dos están tomadas, tres se mantienen con protestas. La seguridad de tres más fue asumida por el gobierno del estado, y en una existe coordinación entre estado y municipio para labores de vigilancia. El 5 de octubre el Tribunal Electoral del Estado anuló la elección municipal en Tepanco de López y revocó el triunfo en Chapulco, Piaxtla, Mazapiltepec y Teteles de Ávila Castillo, entregándolo a candidatos que impugnaron. Y ayer, la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación anuló las elecciones en Mazapiltepec de Juárez, Tepo Juma, Cañada Morelos y Abazotepec.